Bueno, buenas, muchas gracias. Voy a ir bastante rápido, sobre todo la primera parte que es una especie de introducción a la biodiversidad. Si hay alguna duda, pues luego podemos hablar en un coloquio. Vamos a darle. Bueno, antes de nada, ¿qué es la biodiversidad? Aquí hablamos todo de la biodiversidad. A mí me gusta más emplear el término de biodiversidad geológica porque es más amplio y más estante. ¿Qué es? ¿Cuánta y dónde está la biodiversidad? Esta es la biodiversidad como se reparte en nuestra gente del grupo de especies. Esto es muy interesante porque, claro, siempre tenemos un poco la idea antropocéntrica, que somos al centro del mundo, ¿no? Y aquí, cuando ve, claramente pertenecemos a un 1.3% de la biodiversidad geográfica. Y aquí estamos hablando de vertebrados. Si no tenemos sobre vertebrados, especies antillorrectiles, abelmaíferos, como podéis ver, pues sería incluso más mucho metabolismo que aporta a la biodiversidad como báyferos. ¿Dónde está la biodiversidad? Bueno, esto ya se ha estudiado. Estos son los hotspots que hay a nivel internacional, que básicamente es donde se concentra la mayor parte de la biodiversidad y es los centros, los lugares donde se deberían de concentrar las mayores tareas a la hora de conservar esa biodiversidad. Como podéis ver, la cuenca de la inderena, donde nos encontramos, es un hotspot y es un lugar muy importante para realizar la conservación. ¿Para qué ha sido la biodiversidad? Dale, dale. Realmente, ¿por qué trabajamos a ver la biodiversidad? Hay que ser un turista, o sea, es una mala decirlo, que egoísta. O sea, la biodiversidad nosotros la necesitamos para vivir. Muchas veces estamos en nuestra ciudad o en nuestro pueblo y pensamos que somos ajenos a la naturaleza. Eso es completamente falso, es mentira. La biodiversidad hace que Manita sea habitable. Si en vez de decir sin biodiversidad, nos extinguidimos. Aparte de eso, es útil para nosotros. La biodiversidad nos vale comer, nos cura, nos permite que podamos beber agua, nos permite respirar. Es una cosa que es imprescindible. Y ya, pues, una componente ética, pues, igual que podemos apreciar, un cuadro de veraz que tenemos en el Prado, toda especiativa es un cuadro de arte. Es un cuadro, es una obra de arte que ha ido evolucionando desde el tiempo y que ha llegado hasta nosotros y que tenemos que, en un mundo estético, tenemos que conservarla. La pregunta es, ¿están lejos de la biodiversidad? La verdad es. Pues sí, en internet. Otra. Estamos en la sexta extinción. A mí es una cosa que me pasa. O sea, aquí está el mundo preocupado por la crisis global, la crisis económica, y nunca se habla de la crisis de extinción. Me imagino que sabréis, y si no lo cuento yo, que ha habido cinco grandes extinciones a nivel mundial, en las cuales se ha hallado por delante cantidad de especies. Y ahora mismo estamos en una tasa de extinción superior, superior a la última de una extinción que, como me imagino que sabréis, fue la de dinosaurios. Es decir, nos estamos extinguiendo. El planeta se va a pique. Y es un hecho de acosatarlo. Y la gente no se preocupa por eso. O sea, nos estamos extinguiendo y no pasa nada. Es una cosa que es increíble. Bueno, ¿por qué se extinguen las especies? Hay cuatro principales causas, que son los cuatro agentes de la apopleisis que están aquí. La primera es la destrucción directa. Hay un bicho, lo piso. Bueno, claro, se extingue. Destrucción directa. Se da mucho. La otra es, y es muy interesante, es, ya como lo cuento, es la destrucción de especies adóctonas. Es decir, tú introduces una especie que no es de la zona, en un sitio, y esa especie acaba con otras muchas especies. Es la segunda causa de extinción de especies en el mundo. Ojo, porque luego vendrá la colación con el contrario. La tercera causa es la extinción del hábitat. Vale, no me cargo al bicho, pues me cargo al lugar donde vive, pues el bicho, evidentemente, se extingue. Y ya por último, el vórtice de extinción, que es cuando una población de una especie está muy amenazada, está fragmentada, o es muy escasa, pues digamos que entre una especie de vórtice de extinción, que cualquier cosa que le pase, se extingue. Entonces, también es importante, y por eso, antes de hablar, es mejor hablar de la diversidad biológica en vez de la biodiversidad, porque la biodiversidad solo tiene en cuenta el número de especies, mientras que la diversidad biológica tiene en cuenta el número de especies y la representatividad o el número de víidos de esa especie en el ecosistema. Pero bueno, es un tema ya más que de ecología, quizás, que sea más complejo y que hasta le podemos hablar. Evidentemente, hay que buscar soluciones. ¿Por qué España y por qué Madrid tienen una alta biodiversidad que la tiene? Porque es un hotspot. ¿Vale? Es donde nos damos la sierra de Guadarrama. Siguiente. En primer lugar, porque, bueno, esto es una foto actual, de Rosero. Es una foto de cómo está Europa en invierno, en una época. Pero esto fue, hace tiempo, el verano de Europa. Es decir, en las glaciaciones, como podéis ver, la parte sub de Europa, la pérdida de América, Itálica, Nubalcánica, son lugares donde no hay tanto hielo y tienen un refugio de biodiversidad. Porque arriba no puede vivir, se murió. Había solo hielo, de hecho, Grecia, por ejemplo, tenía un casquete de un kilómetro y ahí no vivía nada. Entonces, toda esa biodiversidad, cuando se metió el hielo, cuando ya se acabó la organización, parte se quedó y eso hace que todas las industrias de Europa sean muy bien diversas. Aparte de eso, España, la Paz Ibérica, pues, tenemos la suerte de que estamos, es un punto de transición entre Europa y África y entre el océano Atlántico y el Mediterráneo. Eso hace que haya mucha variedad de ambiente, muchas influencias y hace que la biodiversidad, por lo tanto, sea mayor. Aparte de eso, otra vez, en España tenemos la tremenda suerte de que es el segundo país más montañoso de Europa detrás de Suiza. Eso hace que al haber un galete altitudinal, haya también una gran variedad de ecosistemas que conlleva una gran variedad de especies, por lo cual conlleva una gran biodiversidad. En concreto, Madrid, aquí tenemos un mapa de alturas. Como podéis ver, bueno, tenemos la zona de la sierra, hay también una ente de alturas que hace, bueno, que Madrid, lo que regoña Madrid, a pesar de que sea Madrid, también, pues, tiene una gran biodiversidad. Esto es una de las provincias florísticas. Como podéis ver, Madrid está encrucijada, pues, entre tres provincias florísticas, la que está interpretando en mi provincia, la luz de Estomadurense y la que ya no ha estado como en Checa. Esto, básicamente, quiere decir, pues, eso, que hay, digamos, es una zona de transición, porque, claro, aquí es el papel, en la línea red es este, pero en el campo no. En el campo hay una transición y eso hace que haya, pues, una punta de ambiente de biodiversidad. Y esto, bueno, lo último ya de la registro es la litología. Es decir, como podéis ver, también hay diferentes tipos de suelos, los ácidos, los básicos, suelos muy evolucionados, suelos no tan evolucionados, y suelos hace que, a su vez, ha hecho una enorme biodiversidad en Madrid. Es curioso que en Madrid, sea como sea, pero, os lo digo en serio, tiene una biodiversidad que yo creo que no lo amanecemos. Y, bueno, pues, ya esto es lo último de la introducción del contexto. Hay que recorrer la densidad de población, que esto ya lo hemos visto muchas veces en las charlas anteriores, pues, como tenemos el congollo central de Madrid y, bueno, pues, como se perfila, efectivamente, lo que se puede ordenar, es el Laseis, lo que es el sur de Madrid, como zonas con alta densidad de población y, por lo tanto, pues, un alto impacto en el medio ambiente. Y a la derecha vemos también un inicio de fragilidad del paisaje, que es una cosa que, que, no, o sea, yo como agente de forestal que soy, os puedo decir que hay leyes para todo, excepto para el paisaje. El paisaje no vemos, no está regulado. Se puede hacer lo que sea que afecte al paisaje, que no se puede hacer nada. Estamos con las manos atadas. Y es una pena porque, y de hecho, en España, estas cosas son espectaculares. No sé si os habéis visto las famosas vallas que se hacen con somietes. Es muy típico español, o sea, malviosas. Y, bueno, eso afecta al paisaje de un modo total, ¿vale? Bueno, pues, entonces, ya hemos hablado de las biodiversidades que hay en Madrid, más o menos, en los primeros apuntes. La pregunta es, ¿cómo se gestiona actualmente la biodiversidad en Madrid? Se gestiona mal, como podéis imaginar. Yo aquí hago una crítica porque la gestión de la biodiversidad se hace centrándose en las especies y en los espacios. Y eso es el primer error de base. No se puede gestionar las especies. Hay que gestionar los espacios donde vienen dichas especies. ¿Por qué es que se gestiona las especies? Es muy sencillo, porque es mucho más cómodo, mucho más fácil actuar sobre una guía perdicera, soltando a cuatro pollos de la guía perdicera, que actuar sobre el hábitat, del hábitat de la guía perdicera. Es más fácil, aparte de eso, es mucho más vendible, porque tú de hacer la foto con los cuatro pollos y dices, cuidado, que yo gestiono la biodiversidad. Pero claro, ¿cómo te haces una foto con un hábitat gestionando? Eso ya es más complicado, no llega a la gente. Y también, por una tercera razón, muy prosaca, que es que los actuales, y aquí voy a ser muy críticos, los actuales gestores de la guía de Madrid no saben gestionar un hábitat. Una especie sí, porque, bueno, más o menos sencillo, ¿no? Pero un hábitat no. Y también, y aquí va otra cuestión, yo creo que gestionar la especie es un error. Porque, por ejemplo, aquí tenemos dos especies que necesitan la gestión en la guía de Madrid. Si yo estoy convencido, eso mismo, pregunto a todos vosotros, si tuvieseis un millón de euros y tuvieseis que destinarlo a una de estas dos especies, ¿a qué especie la destinaréis? ¿Al fabuloso lobo ibérico o a una mirecilla de Japón? ¿No? O sea, no guste, no, hay un componente subjetivo, y es normal, es inherente a la capacidad humana, pero es un error muy grande. El tema de mamíferos, hablo del lobo, pero si pasamos a la siguiente diapositiva, mamíferos, ya, si hablamos de otra serie de mamíferos, la gestión que se hace es nula. Porque, claro, los, por ejemplo, aquí abajo de izquierda tenemos una Musgalium, un Sorex. Hay un ejemplo muy claro en Madrid, que es el Musgalium Cabrera, el no me es... Joder, se me va a ver. El Galemis Prinaikus, ya, se me va a ver la pinza. Bueno, entonces, el desmantel del Pirineos, que estoy manejando, a veces. El desmantel del Pirineos, el Galemis Prinaikus, o sea, parece que está en medio de extinción, que vivía en Madrid. Y, bueno, el parque es un pecho que vive en el agua, la puede ser mucho, en frita un... Entonces, directamente se ha extinguido. No se ha hecho gestión de esa especie. Porque no es una especie muy fácilmente vendible, o sea, muy llamativa, como puede ser el lobo. E igual le pasa, pues, al Sorex, o a los Murciélagos, como el Musgalium, ya, es un montón de parte. Hay una cantidad de Murciélagos tremenda, todas están protegidas, pero como salen de noche, pues, no se ven, entonces, pues, no se gestionan, claro. Y hay un gran desconocimiento sobre este tipo de especies. Y, bueno, hemos hablado de maíferos, y a pesar de hablar de peces, ¡ja! Ahí ya, eso sí que es tremendo, un pez, eso que vive en agua, ¿no? Por ejemplo, este pez está aquí, es una pardilla, es un pez que solo tiene una única población en la que viene a Madrid. Es un ejemplo muy claro de cómo se gestiona la biodiversidad de Madrid. Este pez tuvo la mala suerte de vivir en Río Perales cerca de la M501. Este pez vivía en una poza que se alimentaba con un acuífero que había en la zona. Evidentemente, en los agentes forestales, le hicimos múltiples informes a la M501. Antes de la duplicación de la M501. La M501 se duplicó y afectó al acuífero, al acuífero que permitía la pervivencia de la única población de esta especie en Madrid. ¿Qué ha pasado en la pardilla? Pues, ni idea. Igual se extinguió, igual no. Hemos hecho un informe para que se investigue si no colación, sigue en Madrid o no, pero como es un pez a la M501, le da igual. Y no solo ha comido a Madrid, sino... Y aquí va la crítica a la sociedad. Pues, muy bonito. Nosotros con el lobo, con el lince, pero ¿qué pasa con los peces? Y de los anfibios que estaban antes, el sapo... Deja esta foto. El sapo, por paso igual, los anfibios, por ejemplo, la gestión que se hace en Madrid es solamente nefasta. Desde introducción de peces alóctonos, que se comen los anfibios, como el típico en las charcas, los carasquedores y más, o los jangrejos, hasta del trozo de ríos, que es una cosa que se hace mucho, por el tema de que el agua corra, que esas cosas. Y, por ejemplo, y esto nace en la propia Comunidad de Madrid, en Pirones, que es un punto de puentes antes de la producción de especies amenazadas de anfibios, los limpian, los limpian de la acertación. ¿Por qué? Pues, porque queda limpio, ¿sabes? Es una cosa... Y se llevan todas las especies, todas las largas de peces protegidas de anfibios. Entonces, bueno, es una cosa que... No sé, no sé, por ejemplo, con el tema del lobo, vosotros imagináis que está sucio, o sea, que arrasan con una madrigada de lobo, ¿cuáles de limpio, de cachorros? Sería impensable. Pero eso mismo se hace con otra especie de animales. Esto que está aquí es un cuadro para que os mida de cómo está el tema de la gestión de peces en Madrid. Arriba están los tramos altos y abajo están los tramos bajos. La columna que está a la izquierda son especies alóctonas y la que está a la derecha son especies autóctonas. Como veis, especies alóctonas hay a punta para en todos lados. Lo que pasa es que en los tramos altos hay menos especies alóctonas que en los tramos bajos que podéis ver que es el mismo número de especies alóctonas que de especies alóctonas. Esto no pasa en ningún tipo de hábitat y ningún tipo de grupo de animales. Es impensable, pero en los peces ocurre. Y ha sido la propia administración, la mayor parte de las veces, la que ha introducido esas especies alóctonas. Y no solo eso, sino que se siguen introduciendo especies alóctonas. ¿Os acordáis cuando dije que la introducción de especies alóctonas es la segunda causa de extinción de especies en el mundo? Pues la propia administración está favoreciendo esa causa de extinción. Es decir, la administración está extinguiendo la biodiversidad en vez de protegerla. Por ejemplo, en el presupuesto de Mediamente la mayor parte se va a introducir su charco iris, con corrincus micis, que es una especie alóctona que depreda sobre especies autóctonas, tanto de especies como de filhos. Y es la propia consejería de Mediamente que está introduciendo eso, debido a lo del pescador o lo que sea, para que os hagáis idea de cómo se está gestionando la biodiversidad de Madrid. Siguiente foto. Bueno, y ya se hablamos de Invertorado, eso que ya es el acabose. Arriba a la izquierda diréis, un mejillón. ¿Tengo que me ha puesto un mejillón? Sí, es un mejillón. Un mejillón que tiene que ser protegido. Esto es un Potomida Litoralis. Aquí tenemos a la derecha Estorio Buitánica. Abajo de izquierda es Malota... No me acuerdo en el específico. Y abajo derecha es Escalavius Pius. Escalavius Pius, ¿no qué es? Bueno, pues como pueden imaginar los Invertorados ya, Esor, ni se gestiona. Es que no saben ni que existe siquiera la Comunidad de Madrid. No gestionan estos grupos de animales. Los dos que están abajo además sufren un problema muy severo en Madrid, que es otra de las cosas que se hacen mal. Tienen la mano absolutamente que las larvas viven en Madera Muerta. ¿Qué pasa en Madera Muerta en Madrid? Los árvores muertos. Que eso es el diablo. Es el coco. Porque se tiene la idea de que un bosque con árvores muertos es un árvores... Está asociado. Entonces hay que eliminarlos por su fuente de plagas, porque están muertos, porque es un peligro para las zonas forestales, por ejemplo, que es el coco en Madrid y para las zonas forestales. Entonces estas especies, cuyo lado vive en Madera Muerta, pues están extinguiendo. ¿Por qué? Porque no se hace una gestión del espacio. Se hace una gestión de la especie y malamente. Y ya si hablamos de las flores, pues las flores, como se pueden trasplantar y regalar, por ejemplo, para que se puede recuperar, no se puede recuperar, ¿no? Tienen semillas las plantas y se acaban. Entonces no se hace gestión de flora. De hecho, por ejemplo, la gestión que se hace de la flora en Madrid es introducir especies eléctonas, como es el laris o el infucinata, que se ha hecho aquí en la sierra, y otras cosas. En culpa de la gente forestales hemos hecho un estudio pionero en Madrid sobre el tema de orquídeas. He hecho en la revista Kerkus hace un mes un artículo de los colónicos de Madrid que están totalmente desesperados porque no se hace nada sobre eso en Madrid. Y bueno, pues no la pena mencionar el tema de orquídeas. Vamos a la siguiente foto. Y estos son dos ejemplos muy ilustrativos. Aquí en la izquierda tenemos una fris en segura, esto que es, que esta orquídea tiene mala suerte de que vive, como antes decía la niña, es muy bien, que vive en un terreno hierro. Viven en zona de Yeso, en una zona de Yeso, en una zona de Yeso, en un poco guarra, que claro, que tú vas allí y dices, pero bueno, esto aquí va mucho mejor un nucleo en la película. Es una zona que paisajísticamente no está muy bien valorada, pero que tiene una especie, muchas especies que hay que observar. Entonces, te llaman a suerte que es un hábitat un poco bonito y le va al culo. Y a la derecha tenemos una orquídea que es una orquídea, el caballo y demás. Esto está hecho en un monte de utilidad pública. ¿Quién sabe? es un monte de utilidad pública, es un monte de gestión de la provincia de Madrid, ¿está a salvo? No. Porque detrás tenéis el caballo. Los montes de utilidad pública de Madrid tienen un problema, que es que están, la mayor parte están completamente sobrepastoreados. La Unión Madrid tiene la idea de que hay que sacar un próximo al campo y entonces un monte de utilidad pública se hace todo. Se caja, se pesca, se sobrepastorea, se hace todo. Entonces, por ejemplo, aquí en la orquídea, que dos semanas después de hacer esta foto, el caballo saltó la valla y la pisó, la dejó, se recombió, desapareció la población por completo, a pesar de que estaba en un monte de utilidad pública que a priori se puede pensar que estaba bien conservado. Con todo esto, quiero decir que hay que cambiar el enfoque. Gestionar especies, bajo el punto de vista, no vale para nada y de hecho no ha servido. Tenemos que gestionar el espacio. ¿Pero cómo? Es un poco raro que voy a decir. Un espacio hay que caracterizarlo en función de los flujos de energía y de materia que tienen. Y hay que proteger esos flujos. ¿Vale? Esos flujos evidentemente están producidos por esas especies. Hay que llegar a un ecosistema, hay que caracterizarlo, hay que hacer esos flujos de los próximos importantes y conservarlo. Conferir esos flujos de energía y conservaremos todo el ecosistema bien. Y huiremos del antropocentrismo, de proteger el lobo, proteger el lince, proteger el imperial, que estamos bien que hay que protegerlo el mejillón o el sapo o tal. Porque es algo que todo pasa que pasa. Es decir, que tú vas al campo y te parece un lado real gigante volante. Y te quedas ahí. Pero no apreciamos de igual modo por su resto de diversidad. Y tiene un papel muy importante. Porque esto es una metáfora que se utiliza mucho. Nosotros estamos viajando en un avión. O sea, la tierra es un avión. Y estamos aprendiendo especies a punta. Las esas especies. Entonces, lo que pasa es una especie que parece ir que no pasa nada. Segan la tuerca, se caen la tuerca, se sigue volando, no pasa nada aquí. Hasta que de repente se cae una misca tuerca pequeñita y esa tuerca es la que se está dando y luego la se cae y alguien va detrás. ¿Vale? Entonces, es lo que pasa. Las tuercas pequeñitas son estas especies ridículas. Entonces, tenemos que intentar conservar todas las tuercas. Todas las especies. Porque son necesarias. ¿Cómo se hace eso? Vuelvo a decir, caracterizando los flujos de materia que caracterizan los ecosistemas y protegiendo el espacio. Bueno, esto que está aquí es otro ejemplo muy gracioso de la gestión que se hace en Madrid a fecha de hoy. ¿Alguien sabe de estos dos? Venga, os has tenido levantad la mano. ¿Tú? Bueno, tú es que te lo sabes, seguro. Bueno, esto es la conía de Madrid, pero las terceras azules que son. ¿Cuáles fotos privadas? Efectivamente. Estos son los fotos privados de caza. Fijaros, en todo esto se puede cazar y es más, se puede cazar incluso en zonas. Pero, por ejemplo, en Valdenaqueda es una caza que va aparte y también se caza. Entonces, bueno, a mí esto me pasa. Pensar que cada tipo de caza tiene su vallar. Su vallar de que suele ser impermeable a la fauna. Es decir, por ahí no pasa a cualquier cosa. Aunque debería serlo. Nos hemos pasado demostrando para nada. ¿Cuál es la gestión que se hacen los fotos de caza? Hay dos tipos de caza menor y los de caza mayor. La gestión que se hace en la foto de caza menor que es para cazar con un joven perdiz es acabar con todas las especies que estén en contra del conejo o con un mal manejo. Lo que se llaman las alemanes. De modo legal o ilegal. De modo ilegal es que la caza de C por la zona de menos, etcétera. De modo legal, pues, mediante, por ejemplo, el desastre que está justo es una cosa increíble. El desastre es que en teoría hay muchas dos de conejo puede haber muchas mismas dosis y reducen esa de conejo. Esa es la teoría. La práctica ¿cuál es? Que la gente lo pide. O sea, la gente sabe que quiere alcanzar mi coco pero mucho conejo. No sé. Es que todo ha pasado. ¿Cómo que todo ha pasado? De laje cazando si hay nexo de caza. No, no. Es que me pide que cazan, se ve. Conclusión. Que se caza casi todo el año. Y os digo que las gestiones es ir en contra de las animales. Eso es un objeto de caza mayor. ¿Qué gestiones hacen un objeto de caza mayor? Podemos hacer cerrar completamente el coto para que no se haya tenido muchas caza mayor. Un ciervo gajo. Bueno, es corto van a parte el ciervo gajo un flon y transformar esa especie de caza en ganado. En ganado. Mediante aporte de comer. se creen una densidad agarrantes de esas espezas de caza. Que ya no se empieza de caza. Es un ganado de esa vacina que nos asusta. ¿Las de comer? No se asusta. Hay un aumento de esa depolación tremendo para que cuando llegue la montilla de turno por el visto está ahí un hombre a la comida y en la comida le peguen tío. Eso es lo que pasa en la Comunidad Madrid. Esto que os cuento puede parecerse como muy caricaturesco, muy simplista, pero os aseguro que es la pura realidad. Es la pura realidad. Y es lo que tenemos en Madrid en la gestión de la industria. Siguiente. Y ya por último para acabar la pregunta es ¿Cómo se debería gestionar la biodiversidad? Aparte de esto he contado de garantizar los flujos en el geomateria que suena algo un poco etéreo pero que se puede hacer y se ha hecho. Bueno, este es el mapa que estamos en Madrid y aquí pues habrá que que desempeñar una figura del parque. Yo creo particularmente que los parques protegidos de Madrid la figura del parque es una cosa del pasado y que tenemos que obviar por dos razones. Una, porque se ha dado mi idea de que como hay un parque luego lo dentro está protegido. ¿Eso qué significa? Que lo que está afuera no está protegido. ¿Eso qué significa? Que es cuando se hace. Porque si no es protegido ya estaría en un parque. ¿Vale? Entonces eso evidentemente es un valor de base. Y aparte de eso los parques pues muchas veces no se hace con criterios científicos sabemos criterios sociales, políticos, protégeme esto, esto sí, esto no y demás. Pero realmente bajo mi punto de vista no obedecen realmente a una conservación de la biodiversidad. ¿Cuál es la solución? Pues aquí tenemos la siguiente fotografía ya hemos hablado muchas veces de la red natural de la red natural. Imagina que todo se ha ido a la red natural pero voy a hacer un pequeño esbozo de cómo es. Cuando la España entró en la Unión Europea pues bueno, hay dos directivas principales de la función de la naturaleza. Directiva Aves y Avitas. Y ambas directivas obligan a declarar el proceso de protegido con la protección de las aves las cepas zona de protección para las aves y en caso de las avitas pues los CIC que es un lugar de importancia comunitaria que se lleguen a formar en un CEC que es zona de especial conservación. Un CEC es igual que un LIC pero con un plan de gestión aprobado mediante normativa. ¿Qué tiene alguna red natural de 2000? Que no se basan en criterios ni sociales ni políticos ni subjetivos. Se basan criterios objetivos y científicos que hay que proteger estas especies. Y estas especies viven en este sitio. Entonces base a eso en tema de cepas o sea que la Madrid es todo tipo cepas esto fue ante el gobierno de Gallagón entonces es una bien y ahora esto con el gobierno hasta la competición imaginar sería súper imposible. Y los LIC que en OSB gran parte de Madrid está protegida ante la figura de LIC que en un futuro y ya se está realizando pues pasará a ser CEC. Entonces esto es el 40% de la Unión de Madrid que se dice pronto en el 40% de Madrid tiene la figura de LIC y el futuro CEC que es un espacio protegido muy parado con criterios científicos con criterios científicos y con un plano que está aprobado. Y esto también cuando hablamos por ejemplo con los fiscales de mediante de los jueces para el tema delitos virimos bien porque el problema de España en las autonomías es que las competencias se han trasferidas entonces cada uno hace su espacio protegido propio. ¿Qué pasa? En España tenemos como 90 y pico tipos diferentes de los fiscales y los jueces oficiales no se hagan porque esto es un parque perio urbano esto es un parque esto es un parque no sé qué sin embargo la red no de unir es igual para toda Europa solo hay CEPAS y CIEX entonces es mucho más sencillo a la hora de hablar de delitos contra el medioambiente y demás dejar muy claro que es un parque perio urbano a lo mejor otro parece que es una caca pero realmente entonces para evitar ese tipo de cosas tenemos la redatora 2000 que son mujeres y eso también está muy bien bueno la redatora 2000 ha hablado de dos cosas de ambiente interés comunitario y de crece de interés comunitario ¿qué es un ambiente interés comunitario? para los cuales se aclararán los LIT y los TEC bueno pues tiene características biogeográficas y bióticas propias son aquellos eventos que también están en la zona de esa aparición que tienen una distribución natural reducida tiene una reversión natural y también que sean ejemplos relativos de las regiones alpina, atlántica barriera, continental macronésica y mediterránea que son las regiones naturales que tenemos en Europa en Madrid solo tenemos la región mediterránea y en España tenemos además la macronésica y la atlántica ¿y qué es un especie interés comunitario? para las cuales se quiere declarar zonas de conservación pues que especies que están en peligro punir aves o raras o también que sean endémicas o singular de su hábitat entonces para esas especies también hay que declarar espacios protegidos de la altura de dormir como veis objetivos científicos y no subjetivos este es un mapa de las cepas de Madrid el siguiente mapa es el líquido de Madrid que así puesto con el mismo color pues como podéis ver es una gran superficie a la zona de Madrid y es muy importante y ya pues resumiendo cómo se tiene que gestionar la biodiversidad pues tenemos que identificar los hotspots locales que hemos visto antes a nivel mundial hacerlo a nivel regional en este caso para ver dónde está la mayor biodiversidad y conservarlo y lugares con presencia de crisis a casas amenazadas es decir había especies que no estén dentro de los hotspots por lo que sea que tienen un tipo de reviento hábitat muy específico por ejemplo esto en su mayor parte lo contempla la renatura 2000 con lo cual yo creo que es el futuro y tender hacia la renatura 2000 pero claro la renatura 2000 tiene que estar interconectada entre corredores biológicos y espacios libres es decir está bien utilizando la pecuaria los ríos corredores biológicos que luego no son tanto pero también tiene que haber espacios libres porque la fauna posible dispersión a veces no elige el hábitat óptimo para ella y se va a un hábitat sus óptimo pero que le permite vivir y le permite llegar a otro sitio el hábitat óptimo entonces eso mediante espacio libre es un tema que se ha hecho por ejemplo en Cataluña pues es una herramienta también muy interesante para conservar evidentemente tenemos que gestionar los sistemas identificando los flujos de energía de materia había dicho antes intentando huir de esa subjetividad y ambientarse de humano de proteger lo que es más bonito que lo tenemos todos un gusto tenemos que hacer un siguiente de la velocidad y esto es muy importante porque la foto de los líquidos es una foto estática pero claro la velocidad tenemos la costumbre de que se mueve entonces una cigüeña negra puede estaño cría aquí puede estaño cría a dentro de la distancia que de hecho ha pasado por ejemplo en la cepa en la que yo trabajo hay parejas de cigüeña negra que es una especie de extinción que están fuera de la cepa pero claro cuando la cepa tienes un limito de geográficos y eso no se mueve y es un error tenemos que intentar que la naturaleza sea una renatura dinámica y de hecho la directiva la contempla otra cosa es que en las administraciones públicas es muy importante que los espacios protegidos sean dinámicos nunca tiene que ser estáticos porque la diversidad no es estática tiene una normativa clara la lista aplicable lo que uno puede ser es que el plan de gestión del centro de trabajo sea un tocho que no lo entienda ni la propia administración que lo haga es que no tiene sentido porque luego tú vas al ciudadano y si no entiende la administración como lo va a tener el ciudadano no tiene ningún tipo de sentido tiene que ser realista y tiene que ser aplicable porque no vale de nada en un papel poner ahí que es todo maravilloso y que no se va a dar nada cuando en la realidad hay un montón de usos ya asentados en el territorio que no te va a permitir aplicar ese grande gestión y que lo va a ser papel mojado y por último no quería dejar esta charla sin hablar del tema del catálogo de especies amenazadas y listas rojas es un error enorme de hecho en Madrid tenemos un catálogo regional de año 92 que no se ha modificado ni una sola vez están protegidas en la masa de flujo figura de protección y especies alóctonas especies que estigan a otras están protegidas en medio extinción es una cosa que dije vamos a mí me parla y ¿cuál es la solución? un poco sencillo equiparar la lista roja con los catálogos los catálogos tienen que desaparecer o por lo menos que se me quita la lista roja que hace la UICN que esa lista roja se hace beneficios científicos revisables comprobables extrapolables incluso y que cada año cada semana de grupos de fauna o de flora se actualiza ¿vale? se hace un seguimiento de la conservación de la biodiversidad por lo tanto tenemos que huir de los catálogos de protección que son herramientas aquí los hadas y optar por la lista roja que son herramientas en el mundial que se están demostrando que son mucho más fiables y ya por último pues nada aquí pongo una foto que le va a gustar mucho a ese sistema fijaros y bueno pues si queréis seguirnos os dejo la página de alpecesostenible.org y para los señales twitter podéis seguirnos a la asociación de agente forestal del UGT que estamos trabajando en UGT forestales en twitter o el Mícola que soy yo mismo operamos en caso de duda alpecesostenible y UGT forestales ahí estamos y contamos mucha información actualizada sobre todo este tipo de temas muchas gracias